Abre Marc Anthony el 28 de abril Moderato La Arrolladora Cañaveral Edwin Luna y La Tracalosa Panteón Rococó Banda El Recodo Edith Márquez Bronco Hatch Piso 21 Paquita La del Barrio y Lupita D'Alessio Ángeles Azules Estiva Yoki Alemán Dani Ocean Y cierra el 15 de mayo Café Tacuba Consulta la cartelera de todos los espectáculos, promociones y horarios en feria.puebla.gob.mx y en las redes sociales oficiales. Admisión general 50 pesos. Para niñas y niños con estatura menor a un metro, personas de la tercera edad o con alguna discapacidad, la entrada será gratuita.